Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz aplaude así 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 Y no paras de reír, si te sientes muy feliz, toca tu cabeza, si te sientes muy feliz, da una vuelta, si te sientes muy feliz, grita hola. Si te sientes muy feliz, grita hola. Si te sientes muy feliz, y no paras de reír, si te sientes muy feliz, grita hola. Cinco patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a dos vio regresar. Un patito salió a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a dos vio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar, por la colina y más allá. La pobre mamá pata dijo, cua, 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 y a sus patitos vio regresar. Cinco changuitos saltan por doquier, uno se cayó y le debió doler. Mamá llamó al doctor y el doctor gritó, no más changuitos saltando en el colchón. Cuatro changuitos saltan por doquier, uno se cayó y le debió doler. Mamá llamó al doctor y el doctor gritó, no más changuitos saltando en el colchón. Tres changuitos saltan por doquier. Uno se cayó y le debió doler, uno se cayó y le debió doler. Uno se cayó y le debió doler, no más changuitos saltando en el colchón. Dos changuitos saltan por doquier, uno se cayó y le debió doler. Mamá llamó al doctor y el doctor gritó, no más changuitos saltando en el colchón. Un changuitos saltan por doquier, pero tuvo cuidado para no caer. Tomó todos los dulces y los repartió, no hubo más changuitos saltando en el colchón. Marli, Marli, sí papá, comiendo azúcar, no manzana. ¿Estás segura? Sí papá, abre la boca. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bambú, bambú, sí papá, comiendo azúcar, no melocotón. ¿Estás seguro? Sí papá, abre la boca. Ah, 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 ah. Seis patitos un día conocí, gordos, flacos y claritos vi. Pero uno de ellos tenía una pluma atrás y guiaba al resto con un cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac. El guiaba al resto con un cuac, cuac, cuac. Todos al río fueron a pasear porque a los patitos les gusta nadar. Pero el pato que tenía una pluma atrás guiaba al resto con un cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. El guiaba al resto con un cuac, cuac, cuac. Los patitos debían regresar y desde el río ir. Eran diez en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran nueve en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran ocho en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran siete en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran seis en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran cinco en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran cuatro en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran tres en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Luego todos se giraron y uno se cayó. Eran dos en la cama y el más chico gritó a un lado, a un lado. Eran tres en la cama y el más chico gritó. Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Nunca dejas de brillar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Nunca dejas de brillar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Ya la noche llegó Y en el cielo hay estrellas Dulces sueños, corazón Sueña con esta canción Nada debes temer Duerme y descansa bien Que mañana habrá Muchos juegos que jugar Ya la luna salió Y el sol se va escondiendo En el bosque el cucú Canta tan bien como tú Otro día pasó Lleno de diversión Y otro día vendrá Después de descansar Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla Ahora A E I O O U A E I O 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 ¡Suscríbete! 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 Ki y Ki se pusieron sus gafas y empezaron a buscar Queridos gatitos, sus cuentitos pudimos encontrar ¿Qué? Encontraron nuestros cuentitos, a casa hay que volver Miau, 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 qué rico pastel Estaba el señor don gato, sentadito en su tejado Marra miau, 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 sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau, 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 que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau, 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 sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marra miau, 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 se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau, 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 miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por las calles del pescado Marra miau, miau, miau Por las calles del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau, 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 miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marra miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado Cucú de una linda niña Cucú de melena morada Cucú pasó un robot Cucú llevando ensalada Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora Estrella que brillas más Me encantaría poderte alcanzar Ojalá, ojalá Mi deseo cumpla ya Estrella que brillas más Estrella que brillas más Ojalá, ojalá Ojalá, mi deseo cumpla ya A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza El médico le ha puesto Un sombrero de seda Un sombrero de seda A mi burro, a mi burro Le duele la garganta El médico le ha puesto Una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro Le duele el corazón Y el médico le ha dado Pastillas de limón Pastillas de limón Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!